y bien amigos pues estamos con el programa completamente en vivo el grupo la trampa especial musical ganador en mano a mano el grupazo la trampa estuvo con los federales compitiendo y aquí vemos este vídeo oficial del grupo la trampa canción chévere así es que ahí está estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo este programa así es que pues ahí está saludos al grupo la trampa juan jaime vázquez a fede reyes y a todos sus integrantes a ciudad victoria saludos a ciudad victoria tamaulipas a toda la república mexicana toda la unión americana latinoamérica islas del caribe el continente europeo y el continente africano saludos para todos ustedes en sintonía sinaloa tv sinaloa tv en apoyo a la nueva generación de la música tenemos este super grupo aquí en estos momentos en sinaloa tv y bailele bailele oiga y con sabor a violín grupo la trampa presente en sinaloa radio tv y se está escuchando doble porque nos tenemos tenemos las dos televisiones vamos a dejarla quitarle aquí del en sinaloa radio tv vamos a quitarle aquí el el volumen porque para que no se escuche doble pero para que vean que está transmitiéndose este programa en estos momentos en sinaloa radio tv saludos a todos en sintonía saludos a frede reyes a juan jaime saludos a rocio selena listras viñas sami tabares maria esther ardiles maria consuelo hernández joel lópez rafael márquez lupito olivares saludos a los federales a rigoberto daza a quien más a sergio oliva y grupo la mandraga fiestera saludos también a edgar mojica y su grupo norteño implacable de venezuela saludos para mario mauricio y alumín holguín hasta colombia saludos a natalia gutierrez también hasta colombia y claro que si comidas de esterno también del grupo la trampa tiene muy buenos videos muy buena música mucho ambiente muy buen ambiente y chévere chévere se titula este tema chévere saludos especiales para todos y bueno pues aquí tenemos también a los que están en el chat y pues que no se puede ver por celular pero por computadora si se puede ver y bueno pues esto nos envía listras viñas saludos a listras viñas hasta guerrero y nos envía audios también rocio selen José Luis López al azar también saludos para él y bueno pues aquí está todo lo que se está enviando al chat saludos para todos los artistas de Sinaloa TV al chat de whatsapp aquí están enviando también videos de eh pues de rocio selen y me está enviando también fotos del gran elenco de están filmando la película y hasta ahí está Fede Fede Reyes el del guiro yo quiero tocar el guiro Fede y el del violín el del violín es Juan Jaime Chávez eh Juan Jaime Juan Jaime que ah se me olvidó el apellido es el director del grupo y la B la B Jamiope se titula este tema así es que a bailar con este ambientazo que pone Juan Jaime Vázquez Juan Jaime Vázquez perdón que se me fue el apellido por estar ahí viendo al Fede bailar y está muy padre está muy padre todos saludos a todos los integrantes de este grupazo este 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 tiene un poquito de mal audio pero ahí está ahí está ya tenemos tres visitantes más tres que están viendo el programa teníamos cuatrocientos cinco mil cuatrocientos veintitrés vistas del canal ya tenemos cinco mil cuatrocientos veintiséis ahí está miren el número ay se borró se borró dónde andas número ahora que te puse ese que se puso nervioso porque se escondió vamos a ver si acá lo vemos aquí está cuatrocientos veintiséis vistas ya sé que es que dura un segundito y se quita ahí está entonces el programa de comer rating a partir de aquí de este programa a partir de ahora vamos a estar checando el rating de cada programa eh será se le hará un segundo súper especial así es que con todo lo que tengan en youtube ahí estaremos transmitiendo y por lo pronto estamos transmitiendo este programa mano a mano que ganase ganar el mano a mano contra los federales el grupo la trampa gracias por la participación de todos gracias por el apoyo y eh ya saben que tienen que ser que ser un buen grupo un buen artista y tener muchos seguidores no solo eh tener el talento sino que tener muchos fans gente que los apoye es esencial el público para desarrollarse en esta área y en todos para tener éxito es muy necesario eh los fans los seguidores la gente la gente es el que hace el artista de acuerdo a la humildad del talento también obvio verdad pero van de la mano con eh con la gente con el público y claro las radios también que somos apoyo también somos plataforma para proyectar su talento y allá está el ambiente que se vive con esta música con el grupo de la trampa pues ahí están viendo ustedes saludos especiales para todos saludos saludos a mi tabales también 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 saludos a mi tabales también